El bloqueo en el barrio Tiene el calentón El peor en el barrio 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 No lo Вам a la mía O pò No jacate la pelota Queda bien Acá tiene un cactú Apenas doblada sobre mano derecha gringo para llevarme a Gonzalo Así que con mucho cuidado Traten de darle un poquito de distancia, el de adelante si ven donde pide Pues si va muy pegado, por ahí no ven alguna piedra o algún hueco Eso fue para mí Arrancamos con todo Dale, nos vemos abajo Ahí venís bien, venís bien Ahí lo ves ya el camino Guardale que se está por la vuelta ¡Ufrió la rueda en el aire! ¡Ufrió la rueda en el aire! ¡Ufrió la rueda en el aire! ¡Regulando pasó ahí! ¿Si? Si, si, si Aquí, tirala un poco para acá ¿No te ofendés si el para acá es para la izquierda o para la derecha? Cuando me cantás ¿A izquierda o derecha? Si, porque si hay muchos ni te miro Ah, perfecto Lo mejor, porque hay muchos que le decís izquierda y automáticamente se van para el otro lado No, no ¿Izquierda o derecha? ¿Listo? 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 Es un grupo de mierda este Es un grupo de mierda Es una cagada Es una cagada Es un cornudo de mierda este Tortugas 4x4 Y una tortuguita arriba Cambiamos el camello Si, si Es una tortuga sin una pata Si, con un ACV Así, con la pata torcida ¿Listo? ¿Listo? Un poquito de diferencial pero no Acá está ¿Demos que seguir esta huella? Acá Y ahí Ahí nos toca un poquito 2, 3 travesías Ya está Un día Aquí queda despacito En diferencial En esta Y si la piso Va a pegar allá Cuidado 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 Que pegada la rueda acá el primer camarógrafo que veo que graba con anteojos de sol pero veo igual se te va todo el profesionalismo del diafragma yo puedo ponerse el ojo adentro yo no lo pongo adentro, yo miro la pantallita pero como regulas el diafragma vos tenes polarizado el ojo te muestro no dudo de vos te muestro despues si te fijas morir con el coso voy a ver peor esta va a tocar a trama si por eso ya ni grabo voy a esperar el golpe aca lo tengo grabado lo te acabo de decir me llamo walter paladino jajajaja salio mal la toma se lo llevo a el tiene gasoio todavia? ¿Te quedo una canilla abierta? Un día ese dronar me hizo un expediente Que yo me he hecho una pintura cuántos solventes tiene Nah, boludo, te están cagando, boludo, tenían plata, boludo Se ve todo grabado No, no, pero este bidón es... ¿Qué pasa, Tata? Un segundo El sol me dijo casi una chata y venía Pero si sigo bajando no va a llegar nunca Ahora, también lo tiene para hacer el estomalino Levantate los anteojos ¿Cómo vienen después del almuerzo? Bastante pesadito, comimos bárbaro Pero es un día espectacular, ahora vamos a caminar un poquito Para bajar un poco lo que comimos al mediodía Que la verdad que estuvo bárbaro, espectacular Tira la más atrás, Sergio Un poco más, un poco más ¡Va! Guarda, para, para, para Ahí, ahí, ahí Pará que me bajo uno Pará que me bajo Rec opini That's right Freno de mano Aswind Hacer de la fondo Hacer de la fondo Aage de la pú pú Prácerannen ¿Cómo sabe aquí? ¿Cómo sabe? Dale, dale, dale Y papá, papá, y papá